Hola que tal gente de youtube, esta un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en un video donde va a estar como hacer jitter click en los momentos cuando vas haciendo pvp o puentes o algo así y bueno gente, hoy en este tutorial les voy a enseñar como hacer el jitter click, los que no sepan que es jitter click, jitter click es como hacer click por segundo pero mas segundos sabes y bueno El jitter click, yo tengo la webcam que esta por aca, por ahi arriba, por ahi arriba, bueno, le voy a explicar como hacer el jitter click y para poder hacer puentes bueno, ustedes, con, voy a atreverme el dedito, bueno, con ustedes, con este dedito que esta aqui, tienen que ponerlo en su mouse, aqui en la puntica de esto aqui aqui, yo mi mouse tiene una curvita por aqui, porque es para gaming y cuando, cuando voy a hacer jitter click se mantiene ahi, eh hago 10, 12, hay una pc 13 y todo eso y la manera que ustedes, eh, no se si quieran, no quieren hacer asi, eh, pueden hacer asi, miren, asi andas valiendo verga asi, asi con los dos dedos asi, temblando y todo eso, pero, sera mas dificil porque, eh, bueno, eso me he tardado en hacerlo, bueno y, lo que recomiendo mas hacer es el jitter click, que lo hagan asi, osea, pongan el dedo asi, osea, con, con este dedo grande, ponganlo con el dedo del medio, aqui, asi, asi como esta asi, miren, asi y despues, con estos tres dedos que quedan aqui, lo hacen asi, y despues de hacerlo, eh, con este dedo, ponlo aqui en la puntica del mouse, y ya empiezan a hacer jitter click ah, shit, ya, here we go again yo empece a hacer jitter click, ta ta ta, y mira, me sale, bueno, a mi no me sale tanto bueno, por favor, no, porque he agotado todos los dedos ya la cagaste, ya la cagaste, ya la cagaste bueno, asi, eh, ese es el jitter click y bueno, eh, sin nada que decir, de amigo, ya terminamos el video, porque esto es rapido, claro, esto es, eh, aprendiendo a hacer jitter click Y bueno, eso no es nada Y bueno, voy a pegarme Otro grizzly y me voy Interpollo edita esto A ver, edita esto Interpollo con música Mira, edita la otra Forma de Así O sea, recuerden, ustedes tienen que Poner el dedo este, el dedo Del medio, así Así para abajo Y el dedo del pulgar grande Tienen que ponerlo aquí En el costadito del dedo medio Y después de ponerlo así Lo ponen en el mouse O sea, aquí en la Aquí en la puntita del mouse Aquí esto O no sé si tengan mi mismo mouse O otro mouse, pero bueno Y bueno, y así Colocan esto aquí y hacen Quitar aquí y ya Y eso es fácil O sea, todo el mundo Lo puede hacer O sea, bueno Si tienes un mouse de oficina Que esté muy duro O algo así No te va a funcionar El jitter o algo así Y me sale el mongual Bueno, ustedes tienen que estar aprendiendo el mongual Porque a mí A mí me sale como más o menos el mongual Ya Ahí tengo que estar practicando y todo eso Pero bueno Sin más nada que decir Este video no es tan largo Bueno, sin más nada que decir Ya me tengo que ir Los quiero un montón Los adoro Y todo eso 14 de likes Si quieres una segunda parte De De cómo hacer jitter click Porque este Este parte La hice como más rápida No sé Ya saben Pongan el dedo así Y ustedes saben Bueno, repitan el video Y todo eso Y van a aprender A hacer drag click Como yo O jitter click Bueno, jitter click Que quise No sé hacer drag click Miren Me sale como a 3 nada más A 3 click A hacer jitter click Y si quieren muy pronto Que me compren otro mouse Eh Otro mouse para hacer drag click Eh Una mitita Como 20 likes Si quieren que me compren un mouse Para que me haga Un jitter click Buenardo Buenazo Así De los nazis Y todo eso Sin más nada que decir Yo me tengo que ir Y lo vemos Hasta la próxima Adiós 3 2 1 Zoom Me ponen un doble Tiempo Y empezó mi parrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el viento Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para el resto Camarada Me tiro todo En el minuto De setación Que has pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va cerrado ¿Qué quiere contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar La verdad Que en este momento Hoy demostrando Buen talento Sirviendo a la conexión Porque gente Habla de Mendoza Pero la verdad Voy a analizar Las cosas Que me